¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta, la segunda jornada de la séptima versión del Festival de la Castaña, acá en el Parque de los Castaños en Chihuayante. La fiesta ya se está viviendo, el ambiente se está también apoderando de este lugar en esta segunda jornada. Ayer se vivió en un verdadero festival, cuando a eso de las 21 a 30 horas Intimani se lució con más de su repertorio de 50 años de trayectoria. Incluso, quien también estuvo en ese momento sobre el escenario fue el propio dueño de casa, el alcalde Antonio Rivas. ¿Qué es lo que vamos a tener para esta jornada? Bueno, estamos escuchando ya prontamente de fondo a la banda Celofan, pero luego vamos a tener a Hansel Obando. Y luego, cerrando esta jornada, este segundo día, va a estar también los Vázquez. Queremos, por supuesto, de esta forma, comenzar a conectarnos con ustedes, que nos están siguiendo ya, a través de Canal 9, en Biotelevisión, en toda nuestra región, a través de los distintos cables operadores hacia el sur del país, pero también en Canal 9.cl, para todo Chile y el mundo. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento sobre el escenario de acá, en la séptima versión del Festival de la Castaña. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento sobre el escenario de acá, en este momento sobre el escenario de acá, en este momento sobre el escenario de acá. Nimando, mirando el horizonte, pensando en si volverá. Pregunto al sol, ¿qué se esconde? Gracias a Núbete fugaz, son costora'os di cabello los que estoy viendo brillar. Y lo que usted está viendo sobre el escenario es la banda local, los celofan, que está justamente ya sobre el escenario, hace algunos minutos ya lleva algunas canciones, así que usted que estaba esperando los Vázquez, tiene tiempo todavía, alcance, venga. ¿Quién me acompaña en este momento? Ya lo decíamos anteriormente, es el alcalde de Chiboyante, Antinor Rivas. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a Canal 9, original. Alcalde, no puedo dejar de preguntarle sus emociones, su experiencia, su sensación en este momento, en esta fiesta, en su segunda jornada. Claro, esta en realidad es una séptima versión, y hoy día, el segundo día, esta séptima versión de un festival, de una fiesta de la castaña distinta, porque hoy día estamos en televisión, hoy día hay un nuevo trofeo, hay un clima distinto, hemos tenido una gran cobertura. Ayer hubo un gran número de cierre con los Intigimani, un despliegue de artistas de nuestra ciudad absolutamente consagrados, con una gran destreza. Yo diría que ha sido una fiesta redonda, entera, mucha gente, calculamos más o menos, con la del día de hoy, más de 40.000 personas han pasado por esta fiesta. Así que hoy día entendemos que con los básquetes también se va a concentrar una gran cantidad de público, no solo de la región, sino que sabemos que vienen fans de otros lugares de Chile. Así que yo creo que tenemos una fiesta de pantalón largo, muy madura, muy grande, que en realidad se está vendiendo, se está promoviendo muy bien. Nos tiene muy contentos. Seguramente, alcalde, ¿qué es lo que ha pasado también con el resto de la fiesta? Hablamos de los puestos de comida, hablamos de la artesanía. ¿Cuánto le ha beneficiado este festival acá a la gente de Chihuahua? Claro que sí, nosotros tenemos más de 20 stands de gastronomía y de artesanía. Hoy día teníamos conversaciones con cada uno de ellos y estábamos recibiendo una positiva evaluación de las ventas, de la posibilidad de darse a conocer, de los menús, de la mesa. Hoy día yo estuve acá también en la hora de almuerzo. Mucha gente, mucha familia de las más diversas características y obviamente eso nos tuvo también muy contentos, muy tranquilos el ambiente. En realidad también el clima se restó bastante para poder estar en familia, tranquilos, los niños jugando. Ni un problema, no tenemos registrado ningún accidente. La gente ha ingresado de manera normal. Hay la búsqueda de estacionamiento de las familias que vienen en vehículo, habiendo espacio en distintos lugares. Quiero decir que en realidad yo diría que los locales, la gastronomía, la artesanía, tienen hoy día también una muy buena experiencia, buenos logros, ¿no? En todo lo que ha sido la venta y el servicio que ellos han prestado. Alcalde, ayer, para aquellos que no lo conocían, usted mostró sus dotes de músicos sobre el escenario. Cuénteme, quiero saber sus experiencias, su emoción, tocar con Intigimani, un grupo de más de 50 años de trayectoria que además es tan importante en nuestro país. Y no solo en nuestro país, Intigimani tiene canciones que hoy día la cantan las más diversas sociedades. Escuchar, por ejemplo, esta canción del Pueblo Unido en turco, o escuchar, qué sé yo, La Muralla y otras canciones que ellos tienen en su repertorio, que se cantan en los más diversos idiomas, temas que ellos tienen en italiano, que también son parte de la cultura del pueblo italiano. Yo diría que para mí significó ayer un gran desafío, es por cierto, mostrar otras facetas del alcalde. A mí me encanta mucho cantar y tener esta posibilidad de haber estado siendo acompañado por los Intigimani, haberme sumado, ellos fueron muy amables, muy gentiles. Les envío un tremendo saludo a estos colegas músicos, a estos grandes chilenos, a estos soñadores que nos han permitido mantener un tipo de música con un mensaje y un contenido humanista, trascendente, importante, que además mantiene, desarrolla las raíces folclóricas chilenas, latinoamericanas. Así que, no es cierto, yo me sentí ayer regalado por la vida y además me dieron una oportunidad de entretener también, de buena manera, a mis vecinos y a los vecinos de otras comunas. El saldo podríamos tener en términos económicos, ¿cuál es para la comuna? ¿Cuál es también para las propias personas que han visitado este lugar? Nosotros además nos hemos enterado de que distintos locales que generalmente los días sábados cerraban, ayer estuvieron hasta muy tarde abiertos, vendiendo todos los productos, confites y otras cosas, y por lo tanto ha sido tremendamente positivo los servicentros, los locales el día de hoy, en fin, más los puestos. Esto ha sido una inversión municipal que ha redundado no solo la posibilidad de que gente venga a pasarlo bien, pueda haber un espectáculo personal y en familia, en pareja, sino que además también ha sido posible entonces invertir para que nuestra economía y nuestros locatarios de la comuna puedan mejorar, obviamente, sus ventas. Así que nosotros estamos con toda tranquilidad sintiendo que ha sido desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, artístico, económico, desde el punto de vista también de la trascendencia de nuestra comuna y de este festival que se está institucionalizando en su séptima versión, ha mostrado tanta madurez, un éxito total. Alcalde, hay quienes todavía están a tiempo de llegar, ¿cuál es la invitación que le extendemos? Ah, por cierto, ustedes pueden estar escuchando detrás de nuestras palabras la música de algunos músicos nuestros de muy buena calidad. Ligerito va a cantar el que ganó el show de los barrios con una gran voz, un chico que tiene mucho futuro y luego entonces viene el cierre del festival de la canción que ha tenido una cobertura nacional. Pero esta noche además cerramos esta séptima versión con un gran dúo, un par de hermanos que han hecho grande la música chilena a nivel mundial y que además nos llenan de amor, de romanticismo, de melancolía, en fin, de nostalgia, nuestra vida con sus temas como son los vasques. Así que los invitamos. Los vasques más o menos van a comenzar a las 9 de la noche, pero llegue antes porque esto ya está lleno. Así que, amigos y amigas, con esta presentación de los vasques vamos a cerrar este festival, esta fiesta de la castaña, la fiesta de otoño del sur de Chile, es la única fiesta que se hace en otoño y por lo tanto es su fiesta, vuestra fiesta, que la queremos que la lleven en su memoria y en su corazón. Alcalde, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, soy gigante. Muchas gracias. Muy bien. Ahí vamos con las palabras del alcalde Antonio Rivas, dueño de casa acá de la comuna Chihuahantina. Y usted, que quiere escuchar buena música, vamos a lo que está ocurriendo en este momento en el escenario. Con banda, celofán. Gracias.